Bueno, creo que también eso ha dado su fruto. Claro, eso va a ser para el próximo torneo. Digamos, este torneo realmente fue novedoso, teniendo en cuenta lo que se jugaba, que era juntar los clubes de la primera división A junto con los de la primera división B, así poder coronar al campeón y así que tanto la A como la B puedan jugar por plazas para el torneo Federal Amateur que va a iniciar ahora en septiembre. Así que, bueno, por eso que estamos todos muy contentos, el rodaje que se dio muy bueno. Ahora no hay descanso, la próxima semana ya estamos dando inicio al segundo semestre del fútbol tucumano y estamos jugando ya el anual, tanto en la primera división A como de la primera división B.